Señor, sé muy bien que seguirte es un riesgo, que lo asume quien es valiente. Sé que la valentía proviene de la fe y esta es la que quiero fortalecer. Dame, Señor, la fuerza necesaria para saber vivir sin perderte, para saber dejar lo material que me acobarda. Aumenta mi fe y acompaña mi caminar, porque quiero responderte y contigo estar siempre. Amén.